Bien gente, recapitulando un poco rápido, estuve durante dos horas peleando contra un vestigio de mierda que me hizo su perra y luego aparecieron sus hermanitos mayores para joderme a mi, básicamente hablamos. A ver, vamos a... en una sorpresa, pagar con puntos, vamos a la resistencia elemental que siempre es bien, que la abuelita nos ayude, tengo un gatito alienígena ahora, básicamente. Ok, vamos a recapitular un poco, me acaban de hacer pelotas, literalmente pelotas, o sea, no sé cómo mierda he podido sobrevivir a todo eso, pero valió la pena, valió cada maldito segundo. Ahora, siguiente paso, vamos a ir a las tierras de destino, y lo normal, estaré cuatro horas, vamos hora cuarenta, casi dos, voy a correr un poco el ventilador, me está haciendo frente. Porque créanme una cosa, gente, no se dan cuenta de la tortura existencial gigante que fue eso. La tortura existencial gigante que fue eso. ¿Ocho veces seguidas? No, el final de ayer hermano, con Just Cause 4 fue legendario. Ah, acuérdense, mañana empezamos la serie de Control, el juego Control ya lo tengo descargado. Y estoy entre poner el Doom o el God Eater los martes, ustedes me dirán cuál de los dos quieren que ponga. Si quieren que ponga God Eater 1 Resurrection, o pongo el Doom, y volvemos a escuchar música metalera de fondo destruyendo todo, básicamente. Ay, papá, no saben lo que me costó, no saben lo que me costó. Es una locura como el reventado de, o sea, no veía la hora de que ese bicho se cayera al suelo, no veía la hora de que ese bicho se cayera al suelo. Se lo juro, estoy, pero... Yo diría el God Eater, XT. Puedo ponerlo, el God Eater es un poco a lo Monster Hunter, tenés que matar criaturas, mejorarte, vas a hacer cosas. El Doom, ustedes saben lo que es el Doom. Metalería pura con altas escopetas en la boca de los demonios. Es eso, o sea, destrucción. Agarramos la escopeta de doble cañón, la mejoramos a full y a reventar demonios de lo lindo. Ustedes saben lo que significa el Doom. Fiesta en el infierno, eso es. Aunque me gustaría conseguir ese teclado y mouse, el adaptador de teclado y mouse para la Play 4, no les niego eso. Como para poder jugar así con teclado y mouse al Doom en la Play, me encantaría. Creo que sí lo venden todavía. Que viene, te juro. Bueno, como de costumbre, tiro bengalita. Y nos vamos al Biomártico. Ahora, ¿el Biomártico dónde mierda está? Ah, bien, bien, bien. El Biomártico está aquí arriba, a ver. Eh, sí, viene un teclado y mouse para Play 4. O en realidad viene un adaptador. Viene un cable adaptador para poner en el joystick de la Play 4 y te emula los controles de coso. ¿Qué básicamente es eso? Bien, a ver, tierras árticas ha de ser acá. Un minuto. Si son tierras árticas... De regreso a la base, como siempre. Si son tierras árticas voy a necesitar las muraciones, las bebidas calientes. Lo de siempre. Listo. Las diez. Pozo. La trampa. Y me voy a crear una más. A ver, de estas. Vamos a crear diez trampitas. Ahí está. Que nunca falten. Y... Vamos a meter un par de electrobichos. Listo. Ya está. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos. A ver, ¿estamos yendo bien? Sí. Empezamos. Quiero ir un poco más tranquilo porque estuve tenso. Tenso todo el maldito... Ay, me olvidé las bebidas calientes. Me cago en... En todo. No, si yo no aprendo. Yo no aprendo. Semillas de armaduras. No, no. Otro. Otro. Antídoto. Oh, guindillas. Guindillas. Ahí está. Perfecto. Bien. Ahora, a buscar cristal. Y huesos. A ver. No veo nada de... Oh, estos perritos de mierda. Bien, bien, bien. Acá hay cristal. A ver. Cristal ártico. Perfecto. Cristal helado. ¿Era cristal helado o ártico? Nunca me acuerdo bien. Acá hacemos misión. Rajabaya. Bien, aquí hay otro afloramiento. A ver. Listo. Las grebas ya están. Me queda pendiente... A ver. Me queda pendiente... El equipo deseado. Bien. Las grebas ya están. Tengo tres cristales de coso. Entonces, lo único que necesito... Ahora serían... Acá está. Hueso helado ártico. ¿Hay hueso por acá? Ok. Hueso helado ártico. ¿Dónde mierda hay hueso helado ártico en esta zona? Acá veo hueso, pero... Un bicho divino. Veo bastante hueso acá, pero no veo dónde escarbar. Ay, me lleva. Voy a estar así un buen rato, ¿verdad? Bueno, vamos a matar a un par de estos. ¡En las paredes! Encontré, 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 encontré. A ver. Ahí está. Hueso de hielo viejo. Ahí está. Ah, bien. Encontré hueso. Al menos con eso ya voy. Ahora a revisar por acá. ¡Ey! ¡Tiene mi vestuario anterior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, Sapporo! Mira vos. ¡Pila de huesos! Al menos vamos avanzando ya, eh. Al menos vamos avanzando ya, eh. No No encuentro más huesos por acá A ver, vamos a ver en la otra zona Ya casi, ya casi Mis bichos Perfecto Eso no sé qué es No, ok Vamos a ver qué me queda A ver Un hueso Necesito un hueso cristalizado Y ya puedo terminar el viaje No es mucho, solo necesito un hueso Creo que no sé por qué esa zona se debería abrir Necesito un hueso Bueno, vamos a ir a cazar a ver qué hay Mientras tanto Vamos a ir a cazar un rato Mientras esperamos que respawne el hueso No, vamos a ir a cazar a la Pero Es un hijo de perra Genial Pues me conformo con un Yagras Ya que Ya que Me conformo con un Yagras a atacar con el hueso. Espera, están peleando con un... Sí, están peleando con un... ¿Abajo o arriba? Maldición. 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 ¿Pero qué? Molestos. ¿Alguien agarró una piedra o algo? Bueno, eso le dolió. ¿Debería intentar fabricarme un hacha de espada? De o no, un hacha cargada, quiero decir. ¿De acuerdo? Vamos a afilar un poquito la espada. Ok, aquí estaba el otro. Tendría que probar lo del Minisaurio, la verdad. Se ve bonito. ¡Listo! Me monté. A ver, se pico a la espalda. ¡Listo! ¡Listo! ¡Mierda! ¿Ahora? Tengo que desperdiciar un afloramiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Dios Santito! Está el grandote ahí. ¡Mierda! ¡Tenga el Pedrolo! ¡Mierda, imbécil! ¡Mierda, imbécil! Pero que hijo de perra Genial Ah gente Les comento Una cosa importante Mañana recibo la Play 3 Así que Veremos que juegos probamos Si tenemos tiempo en la semana Tenía ganas de probar Ya sea Metal Gear Solid 4 Que nunca lo jugué O el otro El Demon's Souls Hay varios de cosas que no he jugado Tal vez el God of War Ascension también No, no he jugado No, no he jugado No Duos Y Zaporo Zaporo No, no he jugado No, no he jugado No, no no he jugado No, no he jugado No he jugado No he jugado No pude completar la caída, pero bueno. Ok, regresa, al final se va y vuelve el perro, Dios mío, el dichoso Yagraff. En serio, le gusta ser jodido, eh. Oh, tiene el espador. ¿Tiene el espador? Oh, los tres a la vez. Ok, eso fue extremo, Dios mío, eso fue hermoso. Todos los cuchillos desmembrados. Mierda, que los hemos hecho salta el bicho, eh. Bueno, el otro que estaba aquí cerca, aprovechando que está, es este tarado, a ver. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya empezó el tarado Oh, no le pegué, maldición Desde aquí fue la idea de trampearlo tan rápido, pero bueno Bueno, sirvió Y tenga otra vela envenenada Yo creo que me la hace a propósito Es cama de ratia Ok, a fracturarle la cabeza Fiesta en el infierno Ok, bueno Bueno, eso sirvió Bien Había olvidado lo cancino que eras Woohoo Nervo Se escapó ¿Están en las tierras de Kosor? A ver Bueno, está cerca de las tierras de... Ah, sí que está en el bosque Ah, sí que está en el bosque Buenas tardes Quince cuanto la ventaja Entonces, porinteres estoy vueliendo... que alguien le corte la cola que alguien le corte que alguien le corte me encanta hacer eso en la boquita que alguien le corte que alguien le corte que alguien le corte dios no puedo creer que no caiga que alguien le corte ok ok dios no no se noqueó bueno bueno a coletear por favor papá la paliza la paliza que ha recibido o sea o sea así es lindo jugar el juego literalmente te agarran entre tres o más la paliza 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 no le corte no le queda nada carajo no le queda nada bueno eso fue intenso oh oh huesos perfecto perfecto bueno vamos a abandonar la zona a ver vamos a salir acá dios que lindo carajo cuando por fin algo sale bien es hermoso ok un extra otro extra un par otro par sí creo que está y un par de cosas bien ahora quién quién más anda por acá a ver vamos a darle una mano con el itzi no puedo creer la cantidad de bichos que haya reventado eso sí antes de salir tengo que ir sí o sí al planicia helada y conseguirme como se llama el último hueso que me falta el hueso glacial para la faja estigia fabricar esa armadura aunque estoy casi seguro que voy a tener que farmear dinero otra vez porque suena el gallo no sé llegó el compañero ven aquí carajo ¡oow! ¡Suscríbete! ¡Uf! En todo el cabole ¡Eh! ¡Wukong está aquí! ¡Wukong está aquí! Creo que lo hace a propósito. Ok. Vamos. Oh, si. Ho, 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 ho. Dios. Cualquier cantidad de materiales, eh. Me voy a recargar un momento la espada. No me cansa. O sea, no sé por qué este juego no me cansa jamás. O sea, es literalmente entrar, pelear, reventar, matar. Hacer una maldita parnicería de bichos. Ah, ya no podés hacerlo, eh. Bueno, al menos no está siendo nada complicado. Al menos, ah, cierto, olvidé los ojos. Aquí, amigo. Aquí. Muy bien. Ahora. ¿Alguien más? Hay un tigrex en la zona, eh. Guarda. Vamos a volver. Ay, Dios mío. Qué bonito. Pero, bueno, cortaré grabación y continuemos en el siguiente porque esto está larguito. Ahí lo wears. Toda una haléticatada como la 007. ¡Gracias!